Según informa el periodista Miguel Ángel Díaz, David Alaba tiene una rotura fibrilar en el aductor y no solo es una molestia, también hoy día no ha estado en los entrenamientos del equipo y es baja segura para el enfrentamiento contra el Manchester City el día miércoles. Bueno, como sabemos, esta es una gravísima noticia, ya que David Alaba sabemos que es pieza fundamental de la defensa de Real Madrid, lo ha sido toda la temporada contra el Eder Militao, también sabemos la experiencia que aporta David Alaba en momentos importantes como lo vimos contra el PSG, contra el Chelsea, sobre todo contra el PSG. Entonces esto es un inconveniente total, porque la verdad que sí es cierto que tenemos a un Nacho Fernández, que es un buen defensor y cumple como suplente, de todas maneras tiene también experiencia, es canterano de Real Madrid, funciona muchas veces, pero de todas maneras no vas a comparar a un David Alaba. Y como vemos, actualmente vemos al Manchester City que viene goleando en su liga, ya lo vimos en el partido anterior contra el Leeds, que ha goleado, entonces esto va a ser un partido muy complicado en la vuelta y aparte de Real Madrid es cierto que tiene que remontar, es cierto que es mínima la diferencia, pero de todas maneras tiene que remontar y de todas maneras el City va a aprovechar cualquier error de Real Madrid. Y de todas maneras va a salir a hacer su juego y sabemos que va a salir a la ofensiva, de todas maneras tiene con qué, o sea que Real Madrid va a tener que tener su día en lo que es la defensa, van a tener que aportar mucho, sobre todo Nacho y Militao, esperemos que tengan su día y que puedan cumplir su rol. Aparte David Alaba también parece que se va a perder el partido del derbi, o sea va a ser complicado también, aunque ya la liga está ganada, pero de todas maneras es una rivalidad que cualquier Madridista como yo al menos quisiera que ganemos, que ganemos todos los partidos igual que se vienen, haciendo más rotaciones y dándole confianza a ciertos jugadores que se merecen ya los minutos. Pero aún así como digo David Alaba es una baja muy sensible que se espera que no sea por largo tiempo, al menos no por toda la temporada, es cierto que se tienen que dar minutos como digo, pero sobre todo para la Champions, porque queremos en la final, imagínense que ya Real Madrid tenga su día con Nacho y le funcione y pase a la final. Y en la final de nuevo va a jugar Nacho con Militao, no sería mejor que juegue David Alaba con Militao, que vienen haciendo una excelente temporada y siendo una de las mejores duplas a nivel defensivo, ya prácticamente de la liga. O sea que se espera que David Alaba se recupere, es preferible que no juegue ese partido que no fuerce llegar al partido del derbi, porque ya la liga está ganada como vuelvo a mencionar, pero sí se espera que si Real Madrid llega a pasar a la final, esté en esa final. Así que de todas maneras esperemos que se recupere y que no se agrave su lesión. Bueno y la siguiente noticia es que según informan el diario Marca y el diario Az, nuevamente Dani Ceballos está sonando para quedarse en el Real Madrid. Así es, están tanteando su renovación ya que termina contrato el año siguiente. Y bueno, se sabe que ha demostrado su calidad en los últimos partidos, sobre todo ahora con el español, para darle el título de Liga Real Madrid. El mediocampista tiene un gran nivel, la verdad, tiene un gran nivel de pase, a nivel defensivo también, porque recuerdo que en el Arsenal también estuvo jugando un poco de 5 y también en ese nivel ofensivo es rápido, le ha ido bien. Y aparte, ya lo dijo Ancelotti en rueda de prensa, que fue injusto con Ceballos, que debió darle más minutos y se lo está dando. Y se lo está dando y ahora también se lo dio en la Champions, lo vimos jugar con el Manchester City cierto unos minutos. Pero aparte, Dani Ceballos es un jugador que lo que más me gusta de él es que no para de correr, o sea que tiene una voluntad muy grande para el equipo, a pesar de que tiene un rol de muy suplente, ha tenido toda la temporada. Y a pesar de que tiene estos últimos partidos, está demostrando su calidad, tiene poca continuidad y lo sigue haciendo de manera muy eficaz. Y a pesar de que para mí, en su momento, sí es cierto que fue una promesa española para el Real Madrid, que apostó por él, lo mandó cedido y todo, porque Zidane no lo quería. Y no se le dio la oportunidad a Dani Ceballos, ¿no? Para mí se le debería dar la oportunidad en estos momentos, ya que para Ancelotti puede ser fundamental, ¿no? Para la siguiente temporada, sobre todo para darle rotaciones al mediocampo, ¿no? De Luka Moda y Toni K2, y bueno, esos centrocampistas mayormente, imagínense para una Copa de Rey, quizás, ¿no? Dani Ceballos podría jugar de titular, y esto sería muy bueno, porque el jugador español, es cierto que también dicen que quiere jugar el Mundial de Qatar, pero se nota que tiene mucha voluntad de juego, tiene mucha calidad, y muchos han, sobre todo antes decían, ¿no? ¿Por qué Dani Ceballos no se queda en el Real Madrid, no? Era cuando estaba Zidane, ¿no? Era porque no le gustaba, es cierto que tampoco tuvo una mala relación, así indican. Pero aún así, para mí, la siguiente temporada estaría bien que se quede Dani Ceballos, estoy seguro que Ancelotti ahora lo quiere, estoy seguro que en los últimos partidos de Liga va a tener más minutos, sobre todo para dosificar, en caso de que se dé la final de la Champions, estoy seguro que también porque ya se ha ganado la Liga, Dani Ceballos va a tener más minutos, más continuidad, y ahí se va a ver también, ¿no? Ahí se va a ver, es cierto que también el jugador sevillano quiere ir, en caso de salir, quiere ir para el Real Betis, que fue su anterior equipo y también, bueno, es un club de su vida, así que, de todas maneras, así que también, bueno, se espera que el Real Madrid haga algo para retenerlo, porque es cierto que el jugador dice que desde niño quiso triunfar en el Real Madrid, o sea, es un sueño, ¿no? Como español también que es él, pero también quiere al club del Real Betis, pero quizás en algún futuro quizás quiera volver a ese equipo para retirarse, pero bueno, lo importante es que el jugador tiene la voluntad de quedarse y tratar de dar lo mejor de sí, ¿no? Aparte es un jugador con una buena actitud, que no da malos gestos, o sea, es bueno para el vestuario, y eso es importante también, la unión del vestuario. Entonces, ese es otro aspecto en el que Ancelotti ha trabajado muy bien esta temporada, a pesar de que con jugadores que prácticamente se iban a ir, como Dani Ceballos, y también como el propio Isco, ¿no? Ha estado haciendo que haya mucha unión en el vestuario, y esperemos que Ceballos tenga las oportunidades, ¿no? Al menos para culminar esta temporada, y pueda quedarse para la siguiente. Bueno amigos, eso sería todo, no olviden dejar su enorme like, suscribirse, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.